Vos no entendés nada, ¿no? ¿No sabés el miedo que yo tuve anoche de no volver a verte nunca más? Si estaba claro como el agua que algo iba a poder pasar. Llegué al hangar, estaba todo ese revuelo, la policía, la mancha de sangre. Pensé que te habían matado. Se me paró el corazón, Germán. Y aunque te parezca una tontería, si a vos te pasara algo, yo no sabría qué hacer con mi vida. Mamita. Bueno, bueno, andá a bañarte, que yo también me quiero ir a casa a darme una ducha, ¿sí? Mamita. ¿Qué? Gracias por ir a la noche. Y gracias por preocuparte por mí. Aunque me lo merezca demasiado. ¿No sabés lo bien que hiciste en despertarme? Sí, sí. Porque se ve que apague el despertador sin darme cuenta. Tengo un montón de cosas que hacer. ¿Seguro? Sí, seguro, seguro. Tengo que ir a Hermes. Tengo que preparar mis cosas. ¿Por qué viajo? ¿Viajas? Sí. ¿A dónde? ¿Y a las Bahamas? No, pero de cuidado. Viajo. Viajo por dos miserables días a Houston con Berlín Sherry, que es un jovato. Muy amable. Pero un poco machista y difícil de tratar, pero bueno. A Houston. Sí. ¿Y cuándo te vas? Hoy. Anoche escuché el mensaje en el contestador. Se ve que adelantaron el viaje. ¿Y en qué viajas? ¿Y en avión? ¿Qué pregunta que haces, Carla? ¿Qué va a ser en monopatín? No, pero... ¿Vos te vas a animar? ¿Se me va a animar? Sí. Yo me curé. Pero mira vos. ¿Cuántas cosas pasan en dos días que no te veo? ¡Qué cambios! ¿Y vos? Yo bien. Dale, contame. La atendé. Hola. Hola, ¿Tilinga? Germán, ¿dónde estás? En casa, libre como un pajarito. Me sacó Insúa. No en dos minutos, pero sí en un par de horas. Y Venturini con sus manías, haciéndolo ridículo. ¿Sabes que ese tipo nunca va a resolver nada? Bueno, me alegro. ¿Y sirvió de algo la cinta que llevé? No lo sé. Pero a mí me sirvió que fueras vos. ¿Tilinga, estás ahí? Sí. ¿Me averiguaste lo que te pedí? Sí, sí. El gordo se llama Marcos Altieri. Y está internado en el hospital intersonal en terapia intensiva con guardia doble. Pero, ¿por qué querías saber eso? Porque guardia o no guardia va a tener una visita. Y no me digas que no me metan en líos porque no te voy a hacer caso. Gracias. Te mando un beso. Nos vemos. Permiso, Lucas. Gracias. Clara, gracias. Acabo de hablar con tu novio y pregunté por vos. Me dijo que se iban los dos a Houston. Gracias. 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 Marcos, tu amigo te traicionó. ¿Y vas a decirme quién es? No me engañó. Sí, ya lo sé. Ya lo sé que te engañó. Ya lo sé. Caíste en una trampa cuando aparentemente la trampa era para mí. Sí. ¿Y, gordo? ¿Y? Mirá que se deshace de todo el mundo, gordo. No le gusta dejar huellas, ¿eh? ¿Sabés lo que tenía pensado él? ¿Sabés cuál era el negocio de él? Vos muerto y yo preso. Porque vos ya no le servís. Ya no le servís porque ya caíste en cana con el tema de mi viejo. Gordo, cuídate. Te lo aviso, cuídate. Cuídate porque acá no te va a pasar nada, acá adentro. Acá adentro, nada. Pero cuando salgas, vas a ir en cana y ahí ya nadie te garantiza nada. Así que, ¿para qué te vas a callar? Habla, gordo. ¿Para qué lo vas a proteger? ¿Para que te caiga encima en cualquier momento? Gordo, decime quién es y dónde lo puedo encontrar. Dale. Dale. Yo soy gochón. Dale, dale, que no tenemos tiempo. Dale, terminalo, que si fuera por él estaría muerto. Dale. ¿Qué? Niños, juntos. Terminar todo. ¿Terminar qué? Para volverse. ¿A qué? ¿Terminar qué? A ver, ¿qué es lo que se está proponiendo? Dale. Dale, gordo. Decime el nombre, el nombre. ¿Cómo se llama? Dame el nombre. El que está usando ahora. Dame el que está usando ahora. ¿Y dónde lo puedo encontrar? Dale. Cerca. Cerca. Dale, gordo. ¿Qué es lo que me ha sido yo? Rápido, enfermero, un decadrón. Hola. ¿Le dijiste claro a Matiu que seguimos siendo novios? No. No, no le dije nada. Simplemente me limité a no sacarla de zorro. Hiciste mal. Mirá, Cecilia, realmente yo no tengo ganas de ir contando mis intimidades por todos lados. Yo no sé si vos a la gente de contaduría le contás que nos separamos. ¿Se lo contaste? ¿O a la gente del taller? ¿Qué querés que saque una solicitada? ¿Eso es lo que querés? No. Le dijiste que viajábamos a Houston. ¿Que vos también? Sí. ¿Qué? Esa es una maniobra tuya con Berlin City, Matías. Me prometiste que vos no ibas a viajar. Bueno, lo pensé mejor. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Otra vez Nuevo México? ¿Los viejos sueños compartidos? ¿Qué? No, dices. No, no entiendo. Mirá, Cecilia, yo no viajo para reconquistarte, ¿eh? Así que quédate tranquila, aunque no te puedo jurar que el clima o las noches de luna... Pero en ese caso no me preocupo porque el clima en Houston en esta época es horrible, así que... Sos graciosa, ¿eh? No, pero viajo para que no nos perjudiquen, nada más que para eso. ¿Nos? Sí. ¿Qué, a Hermes? ¿Por qué no nos sacamos la cajita? A ver. No terminó la hipocresía de una vez por todas. Es clarísimo que acá hay dos bandos. En ese caso se supone que los dos vamos a tirar para el mismo lado, para el beneficio de la empresa, ¿o no? Vos, Germán y tu tía armaron una especie de cofradía, no sé con qué fin. Pero es claro que todos los demás quedamos afuera. Así que cuando se firme ese acuerdo en Houston, yo quiero estar presente. Te aviso. Gracias. O sea que... En casa, mientras te llevabas los discos con lágrimas en los ojos, me mentías asquerosamente. Digamos que dejé pasar. ¿Sabés una cosa, Matías? Sí. Creo que recién ahora empiezo a conocerte. ¿En serio? Sí. Qué bien. ¿Sabés que yo también recién ahora empiezo a conocer a la nueva Cecilia y qué? Que no quiero viajar con vos. Y con Berlicelli también. Perdé, perdé cuidado que vamos a estar todo el tiempo rodeados de gente, así que no te voy a poder viajar. Que no quiero estar dos días con vos, que no quiero estar las nueve horas del avión, que no quiero estar ni un rato con vos. Mirá, mi amor, perdón. Mi amor no, mi ex amor. Sí. Vas a desayunar, almorzar y cenar codo a codo durante dos días con los monstruos de la aeronáutica mundial. Así que lo único que te pido es que no hagas lobby en mi ausencia, nada más. No lo decís porque vos lo harías. Perdé, cuidado que sí. Y te invito a que me vigiles cuando sea yo el que viaje. Muy bien. La conoces a ti, Aida, ¿verdad? Que te haga Florencia, por favor. Florencia, Cristina, la señora Aida Serra. Ella va a ser mi nueva colaboradora personal. ¿Vamos al despacho? Sí. Ay, Cristina. Espera. Por favor, quiero que mandes al alberatorio Bremen una hermosa corona con este mensaje. Quiero rosas, quiero rodoendros, pero por favor no quiero gladiolos. Bueno. Te lo recomiendo, ¿eh? Sí, sí, señor. Ven, que te lo recomiendo. Hola, chicas. Bajo a tomar un café. ¿Les puedo traer algo? No, a mí no, gracias. Chicles, por favor. Cómo no, chiquita. Bueno, nos vemos. Con gusto aumenta. Ok. Gracias. ¿Quién se murió, Che? ¿Quién se murió, Che? Dion, Florencia. ¿Se murió Dion? Anda, no te creo. Dame a ver. A Dion, amigo entrañable. Legal es quien él. ¿Todo esto, Ida? No. ¿Qué? ¡Juanita! Sí, Juanita. Sabes que, bueno, me hacen notas muy seguido a mí en esa revista. Y, bueno, tengo muy buenas relaciones con los directores de la editorial. Y a Ali, entonces. Ay, pero déjame ver. A ver. Brad Pitt, mi amor, imposible. Ay, esta niña mía. Pero mira qué bonita está. Qué desenvuelta. Mi madre me abandonó siete años con las monjas. Eso no es verdad. Por supuesto que no es verdad. Pero no te preocupes, Aida. Eso, bueno, con un poco de tiempo, un pequeño ganchito, eso... Eso lo vamos a poder arreglar, lo vamos a poner en su lugar. Pero sabes que esa es la influencia nefasta de su padre, ¿no? El Germán que le ha metido eso en la cabeza. Y la niña es tan inocente, tan ingenua... Yo no la abandoné, Gala, no. Yo lo sé. ¿Cómo no se pagaba el colegio, acaso? Y solo sé yo cuánto me costaba. Pensaba en ella todo el tiempo. Es que yo no la abandoné. Esto es una aberración, realmente. Es una aberración. No te pongas así, no te pongas así. Lo que pasa es que la influencia... Es que su hermana es tremendamente negativa. Pero ya vamos a hacer algo a ese respecto. No te afligas. Qué pena que vaya a irme ahora. Justo que nos hemos hecho tan amigos. ¿A dónde te vas? A España. A Madrid. De vuelta a mi casa. ¿En avión te vas? Sí, el barco tarda 14 días. Oye, ¿no te gustaría venir de visita? ¿Qué? ¿Hay chicos también? ¿Tenés hermanos? No, ¿por qué? La verdad, con tus amigos mucho no me veo. Sería un plomazo. Qué desastre que sos. Y la heladera, chabón. Es que aquí no entendéis el español. Roja, gallega. La que habla cualquiera sos vos. Ahí no. No, no. Déjame que te explique, papá. Después. Antes se mandan a mudar estos caras. No, yo no hice nada. Yo no hice nada. Apagá. Apagá la música, vos Mercedes. No hiciste nada. No, nada. Con tu amigo saquearon mi heladera, comieron todo, ensuciaron todo, tomaban cerveza. Así que yo voy a hablar con tu viejo. No, por favor, comandante, no solo, comandante, por favor. Ah, no. Yo voy a hablar con tu viejo. Ahora se mandan a mudar de acá. Vamos, ya, vamos. ¿Te juro, papá? Shh. No me jures nada. Haceme un favor. ¿No es? Primero limpia todo. Las dos limpian todo. Después hablamos. ¿Cómo para despedirte? ¿Dónde vas? Ah, pero qué lindo. Sí, cortito, pero lindo. Estás hecha toda una ejecutiva, ¿eh? Nena, ¿qué pasó con los datos que te conseguí para Germán? Sí, ¿para qué los necesitaba? Ah, pensé que te había llamado. Sí, me dijo, me dijo que te iba a llamar. No, no, un montón de acontecimientos que no quiero comentarte desde acá. No, no, no pasa nada. No insistas. Nos tratamos y gracias. ¿Buah? No, 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 mi amor, no, no, no es que dude, te creo. Que vos hacerme caso a mí, ¿eh? A la larga no van a quedar en eso. Ah, porque me lo dice mi intuición. Que eso te baste. ¿Cómo, querida? Que no te pongas en Celestina, que te queda mal. Y la cortamos con este tema, ¿sí? Bueno. No, yo no, Lida quería pedirte un favor antes de viajar. Sí. Sí, que no le digas nada, Carla, de lo que hablamos de tía Sofía. Porque, no sé, probablemente sea un delirio nuestro y la verdad es que no la veo bien. No, 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 no me dijo nada ella, pero está rara y no quiero preocuparla. Bueno. Sí, dos días pasan rápido. A la vuelta nos ocupamos. Bueno, bueno, cuídala en mi nombre, ¿sí? Te mando un beso. Chau.